¡Suscríbete al canal! Es alarmantemente alto y no puedo con todo, ¿vale? Incluso subiendo dos vídeos en cada canal diariamente No llego, tío, no llego a cumplir todas las series En el canal secundario tengo Core Keeper, los Eidolons, Lady Spire, Isaac, Dave the Diver Los Horde Survivors, o sea, no doy abasto Pero bueno, este juego toca hacer una serie sí o sí porque me encanta Es un Metroidvania que ya traje hace un par de meses Traje la demo, si no me equivoco, sí, la demo, obvio Y ya ha salido de forma oficial, día 30 de noviembre, ¿vale? Ya la tenéis disponible en Steam y también en Nintendo Switch, por cierto Creo que el publisher, creo que fue el publisher, se puso en contacto conmigo hace unos meses Y me envió esto, la versión de Nintendo Switch Yo tengo Switch, ¿vale? No la juego nunca, pero la tengo Me enviaron esto, por lo cual, maravilloso Me encanta que me tengan en cuenta de esa manera y me envíen regalitos Son maravillosos Aquí trae... Ah, mira, trae... No trae discos... Ah, sí, sí trae juego Coño, está aquí Está aquí chiquitito Es que son muy pequeños los cartuchos de la Switch He flipado Y además hay algo aquí ¿Qué es esto? Ah, es un papelito como de... No sé qué, la ley, no sé cuánta historia Vale Lo tengo aquí Y estoy jugando la versión de Steam ¿Vale? Pero... Tengo ahí el de Switch Astronite, lo he dicho Tenéis el capítulo 2 en el canal secundario Por si os interesa ver el juego Yo voy a empezar ya Let's go Nave 24 días, comunicando Uy, perdón Estoy aproximándose... Aproximándome a Napple O Napplea Aquí mando central Puede proceder con la misión 2205 Comprue el equipo y aterriza en una zona segura Napplea, como ya sabes, fue nuestro hogar hace mucho tiempo En el año 7002 de la nueva era Descubrimos en el centro de nuestro planeta un ente vivo Nuestros científicos lo estudiaron durante mucho tiempo Nadie conocía su procedencia Y todos nuestros estudios no conseguían descubrir nada de su composición Por eso lo llamamos el desconocido Lo único que estaba claro es que ese ente tenía pensamientos propios Y reaccionaba a los estímulos Poco a poco el desconocido fue, no sé, más grande y fuerte Tenía ciertos poderes telepáticos sobre nosotros Su poder creció tanto que al final perdimos el control Escapó y durante meses creó todo un hábito de bestias Bajo su influencia que acabaron por arrebatarnos nuestro planeta Tuvimos que huir Desde entonces hemos, eh, ¿qué? Emulado exploradores para que nos informases sobre la situación actual de Napplea Enviado Ninguno ha conseguido contactar con nosotros ni volver para contárnoslo Tu objetivo consiste en... What's going on? Something... I've got to check out con la nave Nave 24-10, perdiendo el control Algo impactado con la nave Procedo aterrizaje De emergencia No sé hacer estas cosas No sé hacer doblaje, perdón Los controles no responden He perdido la comunicación con el mando central Ah, no puedo controlar la nave Creo que empieza como empezaba la demo Me parece que es el principio del mismo tramo que nos muestran en la demo Lo bueno, eh... Perdón, lo bueno Lo dicho Es un metroidvania, por lo cual tiene todos los elementos Un mapa grande, interconectado Habilidades, progresión, backtracking Enemigos, bosses, etcétera, etcétera, ¿vale? Toma, toma, dale, dale, dale ¡Boom! Aquí estamos Entrada Vale, esto no podemos romperlo Tenemos un dash ya de inicio Eso es absolutamente maravilloso ¡Ey! Tenemos un desplazamiento también O sea, tenemos ya estas dos habilidades Vale, por ahí no puedo entrar Supongo que hacia allí Sí, creo que es el mismo tramo que la demo, ¿vale? A ver, creo que mejor dash y luego planear, ¿no? De hecho, me lo está poniendo R para ser un dash Ok Yo queriendo serme el listo Pato, 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 pato Puedo disparar hacia arriba también Este juego me recuerda mucho a Metroid Salvando las distancias Al menos a los primeros Metroid Estaréis de acuerdo conmigo Bebe mucho de ahí Muchísimo Esto que es una especie de puzzle, ¿no? Ay, no, le di Dale, locos Ruinas antiguas A ver los menús Esto es el mapa Mira, por ahí dejamos un camino hacia abajo Hacia la izquierda Y... Poco más Espérate Hmm Porque tenía el pensamiento De que había algo ahí Hmm Preguntaba cuánto tiempo tardaría en mandar a alguien Ya veo Déjame mirarte Haz de saber que no será fácil Tal vez no estés listo Pero solo hay una manera de saberlo ¿Quién eres? Alguien como tú Con un objetivo Y no pasaré No pararé hasta conseguirlo ¡Ja, ja, ja! Esto es solo el principio Pero Tu camino termina aquí Me quitan todo, ¿no? ¿Qué demonios ha pasado? A mis cosas Tengo que encontrarlas Si quiero cumplir la misión ¡Mírame! Esto es una estación de guardado Seguramente Bien Guardar rápido Me gusta eso Y ahora es cuestión de Simplemente No tengo ni siquiera el módulo del mapa Vale Por aquí no puedo ir Básicamente Bueno, puedo romper los Los muros Ah, vale Me ataca Vale Esto es una sección Digamos que De Iba a decir sigilo No es la palabra ¡Socorro! ¡Mi arma! Ahí está Tengo que ir a por ella ¡Eh, mi arma! Devolvédmela Vale Supongo que Tengo que ir Por donde van ellos Obvio Pero puedo explorar Un poquito también ¿No? Ahí tenemos un Cavernas altas Es una mejora Para el arma ¿Eh? Ahí hace falta ¿Qué hace falta aquí? ¿Qué puerta más rara? Parece que no se abre Tal vez si sigo explorando Encontraré la manera De abrirla Obvio Bueno, por cierto Es un juego De un estudio español Lo cual Producto propio Barremos para casa Me hace muy feliz Ah, es el mismo camino Tanto el de abajo Como el de arriba ¿No? Vale, ok Ok ¡Olé! Puedo ir hacia abajo También hacia arriba Vale Si a la izquierda No se puede Aquí no puedo Tampoco Vale Todos estos Backtracking ¿Vale? Estos son para luego Ya volveremos Por ansioso Vale Estoy por romperlo Solo con el arma Me salen como rayitos En el traje ¿No? Y chispas Porque estoy dañado Esperad Eso es mío Vale Llanuras De emud ¿Puedo nadar? Vale Puedo nadar Tengo oxígeno No tiene mucho sentido Que tengas oxígeno ¿No? Si ya tienes La El casco Que se supone Que te da oxígeno En este lugar inóspito Bueno Algo lugar inóspito Inóspito No Han dicho que era su planeta ¿No? Neplea Lo de la derecha ¿Qué es? Era Esto era la niebla Espérate No voy a entrar ¿Eso era la niebla Del boss? Si Era así Pues menos mal Que he bajado Que primero Para guardar Me llega a matar Y tengo que hacerme Todo el camino Otra vez ¡Olé! Arba obtenida Ahora puedes eliminar enemigos Y destruir ciertos objetos Vale Me acuerdo de este boss Me mató varias veces En la demo Yo soy Crunch Y debo destruir al intruso ¿Pero qué demonios? ¿Quién o qué eres? Ahí En ese qué Falta una tilde Yo soy Crunch Y debo destruir No estoy jugando problemas Yo soy Crunch No pinta bien Además mi arma no está Al 100% funcional Voy a destruirte Este tío salta Ahí está Creo que cada vez iba más rápido ¿No? ¡No! Me ha baiteado ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Qué susto! Espérate ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que no puedo moverme ¡Que no puedo moverme! ¿Qué pasa, tío? Ar которого Armo tenida ¿Me repites el diálogo? Seguramente, ¿no? Ah, pi, 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 pi ¡Pi, pi, 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 pi! Ahora saltaba en corto, ¿no? ¡Ah, no! ¡Te reviento! ¡Bobo! ¡Este ataque de los cuadradillos estos! ¡Tío! ¡No! ¡Vamos! ¿Los cuadraditos esos los hacía en la demo? Creo que no, ¿eh? Estuvo cerca Tengo que tener cuidado, esto se está poniendo feo ¡Maldita sea! ¿Cómo has podido derrotar a Crunch? Significante insecto Has tenido mucha suerte, la próxima vez será distinto Espera, ¿quién es? ¡Tienda! Pon aquí Eh, viajero, acércate, por favor ¿Eh? ¿Quién eres? Esto creo que ya no estaba en la demo Después de matar al boss se acababa Bien Queda de aquí No sé de dónde ha salido, pero ¿Has sido tú el que ha montado todo ese jaleo ahí fuera? Me temo que sí He tenido que ocuparme de un pequeño asunto No me lo digas, has conocido a Crunch, ¿cierto? ¿Crunch? ¿A dónde se llamaba esa especie de cosa? Sí, te lo he dicho Tres veces ¿Por qué dices se llamaba? ¿Mataste a ese asqueroso monstruo? ¡Genial! ¡Ha salvado mi negocio! Desde que apareció no he vuelto a tener clientes Aunque ahora que lo pienso Ya hace muchos años que no entra nadie en mi tienda En fin, da igual Lo importante es que tú estás aquí Mi primer cliente en muchos años Dime, ¿qué vas a comprar? ¿Comprar? No esperan que otro no tienda en este planeta De todos modos, tampoco tengo dinero para pagarte ¿Dinero? ¿Quién necesita dinero en un sitio como este? Los productos que vendo están creados gracias a las almas De los habitantes de este planeta Se llama Spirty Y es de un gran valor No es fácil de conseguir Por lo menos para mí No tenía ni idea Aunque tampoco tengo eso que dices Pues te hará falta si necesitas algo en mi tienda Aunque... ¿Sí? Si te doy el módulo Spirty Podrás obtenerlos al matar enemigos De esa manera Ambos saldríamos ganando Obtendríamos objetos nuevos Y yo obtendría Spirty Obtendrías Para seguir fabricando de nuevos Vale, ¿qué me dices? Ni hablar ¿En serio? Bueno, estaré aquí por si cambias de idea Tampoco podrás irte muy lejos Vale, ¿cómo hablo? Perdón, me arrepiento ¡Dámelo! Espérate, dámelo He cambiado de opinión Dámelo ¿Ya has decidido? Dale Buena elección Te haré el módulo Spirty gratis Una vez en tu poder Obtendrás Spirty De los enemigos que elimines Úsalo bien Y tendrás ventaja ahí fuera Por otro lado Haz de saber que si mueres Pires todos los Spirty Que hayas conseguido ¿Cómo? Tranquilo Los Spirty quedan justo en el sitio Donde moriste Solo tendrás que volver a por ellos Y recuperarlos Me suena de algo Eso me suena de algo Buen guiñito, ¿no? Tanto para los Souls Como para Hollow Knight Y toda esta clase de juegos Tío Spirty obtenido Podrás albacenar Spirty Una cosa más Para poder salir de aquí Deberás usar mi teletransportador Tranquilo No tienes que pagar nada El problema es que para poder viajar Entre ellos Primero deberás encontrarlos A medida que viajes encontrando Podrás viajar entre ellos Ahorrando mucho tiempo Ah, por cierto El mantenimiento de estos chismes Es caro Así que usarlos cuesta algo de Spirty Seguramente hayas explorador como tú Y habré encontrado alguno ¿En serio? ¿No? ¿No? ¿Qué tipo de explorador eres? Acabo de empezar a jugar En fin, en este caso Solo tienes una opción Salir por el pasaje secreto Un acceso que tengo oculto En la trastienda Llevo años a usarlo Porque está inundado Es peligroso Pero tú Es tu única escapatoria Úsalo Pero ten mucho cuidado Y ve abajo Necesito el espíritu que consigas Vale, tengo abajo a la derecha Algo, un medidor de algo Y arriba La vida Perfecto ¿Me puedo curar? ¿Esto qué es? Ah, este es el teleport, ¿no? ¡Olé! Ya estoy curado ¡Qué rico! Vale, esto supongo que será Algún tipo de herramienta Armas, habilidad Mi pregunta es Iba a decir ¿Hay salas secretas? ¡Qué timing! ¿Eh? ¿Una puerta? Está cerrada Tiene el símbolo de una llave ¿Qué habrá dentro? Si la consigo volveré A ver qué hay detrás Te lo juro Iba a decir ¿Hay puertas secretas? Ups Agua Tengo que tener cuidado No tengo el módulo acuático aún No aguantaré mucho tiempo Si me sumerejo Vale, eso lo explica todo, ¿vale? Lo del oxígeno Ah, están ordenados ¡Coño! Uno Dos Espérate Dos Tres Cuatro ¡Me ahogo! Nah, estoy bien Estaban ordenados Con los cartelitos ¿Me ahogo? Es imposible Pero vamos a ver O sea, si te chocas con algo El personaje al bajar No puede ir hacia la izquierda O hacia la derecha Sino que sigue bajando Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Hostia, el movimiento bajo el agua Es duro, ¿eh? Me acaban de matar En una zona Que parece sencilla Pero No lo es Esto no habrá que hacer otra vez, ¿no? No O sea, literalmente No puedes chocarte a las paredes Si quieres avanzar a ese lado O sea, esto quiere dejar que suba el todo Es imposible ¿Veis? No puedes rebotar No me gusta eso, tío O sea, rebotar no O sea, te chocas con una pared Y en muchísimos juegos En casi todos Cuando chocas y vas cayendo Te puedes desplazar ¿Sabéis? Aprovechas, digamos El choque para moverte hacia la derecha O hacia la izquierda Pero en este juego no En este juego no puedes tocar Ninguna superficie al saltar Porque caes de pleno Por lo cual tienes que hacer el salto Preciso del todo Uf, eso no me gusta de nada Pero bueno, no importa Lideremos con ello Cuando tengamos el dash Supongo que será mucho más fácil hacer eso Vale Uf Este tramo me está costando demasiado, tío Vale ¿Puedo dejar que suba del todo? Uf No te puedo creer Vale Vale, lo conseguí Demasiado difícil Uf, lo rompo Spiriti Vale, yo he estado aquí antes, ¿no? Esta zona me suena Cofrecito Ah, Spiriti Joder, un montón Ah, lo de abajo Vale, ok, ok Abajo a la derecha Eh... Un puntito de guardado Estaría guapo Llanuras de... Ah, tienes que dispararle por ese lado Vale Ruinas antiguas Vale Vale, gracias Puntito de guardado Vale Y ahora puedo matar a las arañicas, ¿no? A ver qué hay por aquí Vale Vale Por aquí vine, ¿no? Eh... No Sin el dash Creo que esa parte Va a esperar un poco Voy a subir por donde las arañas Que ahora puedo matarlas, ¿no? Cuercas Igual hay una pareja secreta por aquí, ¿eh? ¿No? Realmente en esta clase de juegos Tienes que tener mucho cuidado Con el tema de pareja secreta Porque si no Creas una obsesión en el jugador A mí me obsesiona Por ejemplo, esquinas como esta Digo, seguramente hay una pareja secreta ahí ¿Sabes? Empiezo todo el rato a pensarlo Creo que es algo que puede llegar a obsesionar al player El hecho de las paredes secretas, ¿eh? ¡Qué puerta más rara! Vale, sí que se puede abrirla Tiene forma como de joystick, ¿no? Vale, ¿los enemigos no sueltan vida? ¿Qué tal si soltamos un poquito de vida, eh? Vale, ¿las monedas desaparecen? No lo sé ¿Por aquí no había un módulo del arma? Creo que por aquí, ¿verdad? Hay como, vuelvo luego tal Sí, ahí está ¡Bum! Mejora del arma Cadencia y alcance mejoradas Disparo más rápido, ¿no? Lo único que me gustaría Poder dejar apretado y que dispare No, hay que hacer esto Me gustaría mucho, tío Cavernas altas Aquí me huele a zona secreta, ¿eh? No Vale, otra puerta de esas Tiene un simbolito el arma arriba a la izquierda Debajo de mi retrato, ¿lo veis? Mira, tontito Bien, me gusta Que atraiga a los orbes En lugar de tener que recogerlos uno a uno Que los atraiga así un poquito Está guapo Opa Toto Vale, por ahí no puedo subir Es imposible Por aquí puedo bajar Aquí había una pared destruible, ¿no? ¡Yes! ¡Olé! ¡Me gusta cómo está hecha esa mecánica! Coño, ¿le puedo dar? Thank you Buah, se nota la cadencia, ¿eh? La velocidad del disparo Bien No sueltan vida los enemigos Quizá más adelante Con algún tipo de módulo Puedes robar vida de los enemigos Por ahora me hincho a moneditas Mierda, me he caído sin querer Pido perdón No quiero morir No quiero morir Vale, esta parte me ha puesto nervioso Porque si muero El viaje que me tengo que pegar de vuelta ¡Ja, ja, ja! Has tardado, pero al final ya estás aquí Me toca a mí acabar contigo Me caiga ¿Tú quién eres? ¿Quién soy? Soy tu peor pesadilla Soy al final de tus días Soy la muerte que te persigue Soy... ¡Eh! ¿Qué demonios haces con mi módulo de dash? ¡Devuélmelo! Creo que si lo quieres tendrás que quitarmelo Otro boss Puto guardado A ver si me pillas Espera, dale mi módulo ¡Qué hijo de puta! Pringado, ahí te quedas Ya te pillaré Cuevas de Dédalo ¿Dédalo no era el padre de Ícaro en la metodología griega? Pregunto, ¿eh? Vale, eh... Un puntito de guardado habría estado... De puta madre, la verdad ¿El padre de Ícaro era? ¿O de Pandora, no? ¿No era el que hacía el laberinto? Yo qué sé, tío Vale, pues voy a ir con muchísimo cuidado Con cuidadito, tío Despacito se hacen las cosas Vale, por ahí no se puede ir Un puntito de guardado Hermano, un puntito de guardado, bro Que estoy a un HP o al menos da mi vida, ¿no? ¡Momento! Trabajando ¡Ah! ¿Cuánto me ha gastado? Supone que eso gasta recursos, ¿no? Menos 25, la madre que me parió Mira, este tiene un montón de... ¡Uh! Tiene un montón de cosas ahora Bienvenido de nuevo viajero Colócate delante del objeto que desees Y pulsa arriba para que te dé información sobre él Mejora del arma Es una impresión bar tu arma Mejora la distancia y cadencia de los disparos Mejora del arma por 750 Hostias Mejora de vida Módulo de daño Módulo de daño por 2 ¡3.000! Hostia, qué putada Mejora del dash Del jetpack Ojos de ti Módulo de mapa Módulo de mapa El módulo de mapa de tu traje Lo encontré tirado por ahí Siento tener que cobrarte la reparación ¡Dámelo! Perfecto Módulo de mapa Bien, coño Ojos de ti ¿De ti o tea? Ah, ver la vida de los enemigos Qué guay ¿Qué pone ahí? Ah, orbe de... ¿De qué? Orbe de Okma El nombre de los enemigos Vale Carnet de socio Tendrás un descuento cuando uses los teletransportadores ¿Y esto? Seguro Spirty Te garantizo mis cofres de la versión y tratar que tengas el morir Ah, vale No está mal ¿Y esto? Posición cofres Spirty Tengo esa posición de los cofres Spirty Ah, vale Vale, no me llega nada más Quiero el módulo de daño, tío Quiero el puto módulo de daño Mira todo lo que hay aquí Hostia, hay mil cosas Vale, eso es desde fuera ¿Qué más había por aquí que no podía ir? Vale Puerta cerrada Pues vuelvo... Vuelvo donde antes, ¿no? Que sí Que sí Cálmate Módulo Spirty Cuevas de tétalo Supongo que tengo que volver más cerca a todos los enemigos, ¿no? ¡Ay! A ver, puedo evitarles, ¿no? También A ver, matarles es lo mejor Sobre todo si quiero comprarme las cosas Que me quiero comprar Que miedo Que miedo, que miedo Me he hincho, me he hincho Me he hincho Tampoco me he hincho tanto, ¿eh? No quería hacer eso Quería saltar y disparar Pero claro, un espacio tan pequeño Que no he podido Ah, con la mierda Soy malardísimo, tío Ok Ok ¿Cómo son los puntos guardados? T, S Ah, teletransportador Y S de safe ¿No? Supongo Que listo soy, coño Vale, se mueren de dos hits Es importante saber Cuánto daño le haces a los enemigos, ¿eh? Vale, algo me suena Vale, por ahí no puedo ir Bien, coño Los bichos de arriba que disparan Me parecen por ahora Los enemigos más Peligrosos Estos Bien, coño Hay bastantes puntos de guardado, ¿eh? Te facilitan bastante La exploración Eso es bueno, tío Sobre todo ¿Qué es ese bicho? ¡Ah! Tus muertos a caballo Como exploro, tío Es increíble Venga, bobo Vale ¡Cofrecito! Cofre Spirti De estos, ¿no? Bien Hay que reunir ¿Cuánto eran? Tres mil El módulo de daño Tiene que ser una pasada, tío Daño por dos O sea, cada impacto Ahora contará por dos ¿Sabes? Me parece la hostia, loco Vale A ver Vale ¡Gracias! Aquí, mierda Me dice que Aquí hay alguna zona secreta Algo me lo dice, tío Igual no Igual me estoy fumando cuatro porros También puede ser No llego, no llego No llego, no llego, no llego Igual sí, pero Joder, hay que ser muy preciso Con el salto, ¿no? Quiero mi puto dash ¿Veis? Son muy nobles en este Nobles, la palabra no es nobles Son muy generosos Con los puntos de guardado en este juego, tío ¿Qué? Al final conseguiste llegar hasta aquí No espera que lo consiguieras Pero bueno, no importa Tendré que hacer el trabajo sucio yo mismo En fin, bienvenido a mi humilde hogar Te espero en la sala de control Si es que te atreves a venir a por mí ¡Ja! Pues nada, tocaría ir a por ella a acabar con esto Necesito mi módulo de dash Y quiero continuar con la misión Vale, pero por aquí lo acabamos ¿Vale? Al menos este primer episodio Recordad que en el secundario Tenéis el segundo Enlace en la descripción ¿Vale? Y nada, déjate un like Suscríbete a todas esas cositas Y gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!